hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaremos a hacer una recopilación de soldados caídos de 14 de febrero empecemos con el vídeo si yo soy el día de más con más tristeza pero lo duro va a ser como lo rechaza ahí está el joven le pregunta les quiero decir algo no lo digan en público se siente mal en público mira como quedó en su pensamiento dirá como que sí, sí quiere como que el joven va a pensar que sí, que sí quiere pero está arrengonsa porque lo hizo en público a ver qué le responde eso sí fue muy duro espérense ahí para que no salgan las franjas negras no sé, se ve muy feo con las franjotas negras no quiero pero gracias y sale el chihuahua llorando wow pobre eh a ver ya trae todo preparado, la cartella solo falta la pregunta y la respuesta que creo que será obviamente un no un rotunduno Ah, creo que es para la maestra Ah, no, no, no Es para un alumno Es que como que la maestra tenía cara de enojada Pero sigamos Guay le está preguntando Si quiere ser Su novia Y ahora Vamos a ver ¿Qué le dice? No Oh Mira Le dijo que no Pobre hombre Y mira, mira, mira Que se le nota Se le nota Ahí Una sonrisa en la cara Como que Ah, me importa A ver O sea Ellos dos Creo que es O sea Este man del globito Le va a preguntar a ella Uy, espera Mira, con tanta Molest... Molestación Con tanto molesto Desde atrás Obviamente Joder Joder Eso va a ser un rotundo No Wow, a ver Wow, a ver ¿Qué le dice? A ver ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No No Pobre tío A ver Y en público Se lo recomendaría Si lo recomendaría Si lo recomendaría En público Siempre te diría que no Eso da vergüenza Esa es la moralidad No decirlo en público No decirlo en público Para todos esos que van a declararse a la cruz Por favor Por favor Que no sean en público Si no quieren Terminando como estos tíos A ver Pero es que mira Hay como Un millón de personas No sé si me salgo Pero hay mucha gente Hay mucha gente A ver ¿Qué le responderá? Ahí se arrodillan O sea O sea Eso salía muy triste Se va Se fue Ahí volvió Ahí volvió A ver Yo pensaba que se había ido Pero a ver O sea Está como que no sabe A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se mira Esas carteladas Y el medio millón De personas No sé si me salgo Pero hay mucha gente Y esto Ostras Lo Que lo ha rechazado Que lo ha rechazado Mira Mira esa cara Hay destinos Peores Que la muerte Sí Hay muchos destinos Peores Que la muerte El resto de chaval Lleva una rosa Espero que no te apoyes O que Se apoye a tu corazón Uy Pero Pero Tío ¿O qué? Porque ¿Por qué La cogen así? ¿Por qué La espiritual No 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 Ostras Pero Tío ¿Por qué Lo activas Mucho? Joder A ver ¿Se ríe? 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 No Él se ríe y todo Pero De una risa En la cara Pero Eso va a ser No Ostras A ver A ver Pobre chaval Está pasando Muy largo Ostras Pero mira 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 Como se va El Que Oh Ostras Ahí va el tipo F politivo vamos a ver listo vamos a ver el video para ver mira mi bad coin ostras ahí agarra la chica uy ni 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 lo dejó hablar solo agarró la empujó y se largó y se largó la chica mirando vaya no y queda el tipo ahí y esquema uy por favor en público se ha largado la tía ostras ya chicos eso es un rotundo nuevo ya van 10 minutos y 48 del video la iba a tapar y todo para ver a ver vamos a ver van 11 del video le dice lo rechaza y se acaba el video apenas lo rechaza se acaba el video a ver ya van 12 minutos por dios ya van a ir a los 12 minutos rechazalo para terminar este video vamos a levantarle un poco y se acerca otro poco otro poco otro poco otro poco otro poco otro poco a ver ostras ya lo he rechazado así que este video aquí termina